La siguiente presentación es Implantación parcial de técnicas de aula invertida en la asignatura de sistemas de microprocesadores. Presenta don Jorge Portilla de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. De acuerdo, vengo a presentar el proyecto de innovación educativa que hemos estado desarrollando en la Escuela de Ingenieros Industriales a la División de Ingeniería Electrónica. Nosotros somos del Grupo de Innovación Educativa en Electrónica Industrial, que también es un grupo muy numeroso, aunque en este proyecto sobre todo hemos estado involucrados tres profesores, que somos Yago Torroja, Andrés Otero y yo mismo. La motivación del proyecto venía, como han comentado otros compañeros, sobre todo de la falta de tiempo que hemos tenido para impartir lo que a nuestro juicio son los contenidos que esta asignatura debería tener en el marco del plan de Bolonia. Esta asignatura es la heredera natural de otra que se impartía en el plan 2000, que se denominaba Electrónica 3, donde básicamente se explicaban microprocesadores y que debido a la adaptación al plan tuvo que ajustarse al modelo de créditos ECTS y en ese sentido los contenidos que se impartían en clase fueron reducidos, asumiendo que los alumnos luego tenían una serie de horas que tenían que dedicar en su tiempo disponible para ello, como el crédito está previsto, pero que nos ha costado mucho adaptarlo a este nuevo sistema y hemos visto que esto ha influido después en la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos. Además, ha coincidido que a lo largo de los últimos tres, cuatro años, la especialidad en electrónica, en automática y electrónica ha crecido muchísimo y entonces esto ha influido en que nos hemos visto desbordados tanto en mantener el nivel de calidad con el formato de la asignatura tal y como lo impartíamos y la calidad de los contenidos que recibían. Y en este sentido es cuando nos planteamos que quizá aplicar el aula invertida podía mejorar la eficiencia de las horas que nosotros dedicábamos a los alumnos, dado que no podíamos explotar en la dedicación a la asignatura y dado que tenemos otras responsabilidades, como todos sabéis, todos tenéis. Y en este sentido es en el que pedimos el proyecto de innovación educativa y empezamos a trabajar en ello. Como otros ponentes han comentado también, pensábamos que por la naturaleza de la asignatura no tenía sentido invertirla completamente. Entonces, lo que nos dedicamos es a identificar aquellos puntos que tenían un consumo de horas desmesurado para el beneficio que los alumnos sacaban de esas horas que nosotros les dedicábamos, que sobre todo están orientados a la parte más práctica de la asignatura. El modelo que nosotros hacíamos tradicional, que no era tanto, pero era el que teníamos antes, era unas prácticas de laboratorio que estaban orientadas a hacer un trabajo que está basado en unas maquetas que son reales sobre los que los alumnos tienen que programar un sistema que controla motores, actuadores y sensores, etc. Y que eso tenía un peso en la nota entre un 30 y un 40%, más un examen que es obligatorio aprobar, más unas prácticas que empezamos a evaluar también en vista de que los alumnos no se la tomaban todo en serio que nosotros considerábamos y, de hecho, eso fue el detonante de un montón de conclusiones que salieron en posteriores que nos llevaron a esto en la actualidad. Como el proyecto empezó a realizarse a la vez que la asignatura, no tenemos los resultados, pero hemos realizado una serie de materiales que los vamos a implantar en el segundo cuatrimestre de este año. Por un lado, bueno, tenemos, como veis ahí, unas maquetas que ya existían, pero que, bueno, que las utilizamos para hacer los trabajos, que son maquetas que hacemos nosotros y sobre las que los alumnos tienen que hacer todos los desarrollos relacionados con la asignatura. De estas maquetas, que en el fondo es trabajo que el alumno hace por su cuenta y que luego nos vienen a preguntar, os podéis imaginar, de forma masiva cuando surgen problemas, claro, ahora con 100 alumnos en la asignatura hemos tenido que hacer más maquetas y dedicar muchísimo más tiempo a esto. Con lo cual, todo el tiempo que dedicamos a explicar cómo se usan la instrumentación de laboratorio y otra serie de factores en los que hemos detectado muchas carencias, hacen que básicamente estemos dedicados al 100% a tener alumnos en la puerta del despacho preguntándonos. Y esto es parte de lo que nosotros hemos querido llevar a algo que los alumnos puedan consultar, de modo que solo tengan que venir a vernos cuando ya nada, ni documentos ni vídeos, son capaces de resolver las dudas prácticas que puedan llegar a tener. Aún así, también en la parte de la docencia puramente teórica, identificamos una serie de temas que también podrían invertirse para aprovechar las horas de clase, para pensar más en problemas y ayudar a los alumnos a aprender a pensar, que también es algo que vemos que les cuesta. Y al final empezamos haciendo unas notas de las asignaturas y hemos acabado escribiendo un libro que se nos ha ido de las manos y hemos escrito una serie de capítulos que se los damos a ellos como notas de la asignatura, pero nuestra idea es que al final se conviertan en sus apuntes, que se conviertan en ese libro que nunca han tenido en nuestra asignatura y que creemos que es bueno que puedan tener, por supuesto gratis, libre y disponible para todo el mundo. Entonces, claro, pues tenemos a dos alumnos que han recibido la beca de innovación del proyecto que uno de ellos se encarga de hacer nuevas maquetas, estamos haciendo dos maquetas nuevas, el otro se encarga de editar los vídeos que estamos haciendo, que la mayoría, aunque me veáis ahí en la foto, los está protagonizando Yago Torroja, que es el coordinador. Y entonces, pues, veremos en este cuatrimestre si el porcentaje de la asignatura, que yo calculo que es que entre un 20 y un 30%, lo que vamos a invertir en el concepto de habla invertida, pues, si mejora realmente al final de los resultados, no solo en las notas, que no son malas en general, pero sí, sobre todo, en la cantidad y calidad de conocimientos que los alumnos adquieren al final de la asignatura. Muchas gracias. 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 Gracias.